Hola amigos, aquí estamos nuevamente con el Panzer Corps Vamos a comenzar nuestra segunda misión de la campaña del 43 de los Estados Unidos En esta ocasión se va a centrar también en un accionario que ya hemos visto anteriormente que es el de Gela En esta ocasión vamos a recibir un contraataque con lo cual la misión se llama contraataque en Gela Estamos viendo cuál era nuestra cabeza de puente y bueno, pues nos informa Lo que pasa es que he desplegado la unidad antes de tiempo Por eso no estamos viendo la ventanita principal de despliegue Que es que ya estaba emocionado con la misión anterior y me he puesto ya con esta segunda misión, mano a la obra Así que ya he desplegado las tropas Pero bueno, nos decía el alto mando Los italianos van a lanzar un contraataque contra la cabeza de playa Los italianos coordinarán su ataque con una división blindada de la Luftwaffe Por tanto, hay que esperar infantería y tanques Nuestros órdenes son proteger los depósitos suministros y destruir al atacante Nos apoyarán con su fuego el USS Boise y el USS Sabana Triunfo, pues deben sobrevivir los 5 depósitos suministros y capturar todo el objetivo Victoria, sobrevivir 3 depósitos de suministros Bueno, estamos viendo que aquí tenemos Pues alrededor de Gela tenemos esos 5 depósitos Que son los que tenemos que mantener a toda costa Si queremos el triunfo Más aparte, obviamente, hay que tomar Pues lo que nos informa Capturar todos los objetivos que nos irán proponiendo Se supone, se supone Que según vaya evolucionando la batalla Si va a nuestro favor, podríamos recibir otras órdenes Es decir, en principio Nuestro objetivo consiste en detener el contraataque de las tropas italianas Según nos comportemos Podríamos recibir noticias para un contraataque Pero, de momento Hay que ceñirnos a esa defensa Ya habéis visto que he desplegado todas mis tropas en estas líneas Vamos a ver qué tal aguantamos Qué fuerzas nos van a desplegar los italianos Que va a ser importante ver Sobre todo con esas unidades de la luz baffe A ver qué es lo que se nos presenta En principio, siendo un facto defensivo Nos deberíamos tener muchos problemas Aparte tenemos nuestros Tres bombarderos Tácticos Tenemos también nuestros Tres cazas Dos de ellos Como por ejemplo Este que tenemos aquí El P-47B Este del alto mando Bueno, estos dos Son mejores que Lo que sería A ver dónde lo tengo el otro Que este que es el modelo De lo normal Habitual Y estos son Pues bueno Tiene un poquito más Una característica Peculiar Que es un poquito mejor Que el habitual Que podemos encontrar Así que vamos a darle A iniciar la batalla Obviamente Ahí ya tenemos Contraataque Bueno Estamos viendo A la acción enemiga Bueno Bueno Spoiting más uno Más héroes de guerra Fantástico Ahí están Los bombarderos enemigos Tres Cuatro Al menos cuatro Hemos detectado Cinco Joder Cinco Y Una escuadrilla De cazas Ahí Si yo no sé Donde voy a sacar Material Para el tanto Mira Mira Como me están Guardiando Este va a ser El tema Superitario Me están andando Aquí Dios Se la han cargado Unidades Para acá Bueno Pero es una prioridad Debería ser Intentar cargar Nuestros dos vehículos Que tenemos aquí O estos vienen Que es tremendo Y no puedo Adquirir nada Será posible Bueno Y este Tengo que dejarlo aquí Este es de mí Ser una unidad Para acá Voy a A reguardarlo A ver Vente tú al norte Tú también Uy No me jodas Que llegamos A estos niveles Esto es fuego De súper larga distancia A este no Este será posible Bueno A ver Podríamos hacer Los montañeros Tres 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 A ver Qué cojones Bueno No ha sido tres Pero bueno Está bien Ahora Vamos a ver Vamos a centrarnos En la aviación Seis a este Siete a este Pues vamos a atacar Este El mes Me está protegiendo Muy bien Al suyo Nueve Uf Eliminado Vale Vamos a atacar Este Siete Bueno Seis Finalmente Bueno Vamos a atacar Aquí Lleva granaderos Por lo que estoy viendo Estrella de plata Más Un nuevo viento Y distinguido Llevan Cuatro Bien Vamos a atacar A este aquí Dos Que este es prioritario A ver A ver A ver A ver Que tal Siete En la infantería Voy Voy a salir huyendo Al mismo Voy a apoyar Por aquí La línea Vale El ataque ese Otra estrella De montaña No me interesa De momento Aguantamos Aguantamos Vamos a aguantar O no Aguantamos Venga Vente aquí Vente aquí Por si acaso O no Vente Ahí O no No me Vente aquí Vale A ver A ver si lo destruyo Vale Bien Estupendo A ver Todo más o menos Contra ahí A ver Vamos a poner Fuego ahí Me interesa A ver Ahí Ahí Vemos bastantes unidades De montaña Vamos a aguantar Muy bueno Pues dos unidades De granaderos A tomar Por saco A ver Casi Vale Bien Toma Muy bien Hemos quitado Uno de los tanques Peligrosos Y ya estoy También protegiendo Un poco Ahí A mi unidad A ver Tú ¿Dónde estás? Que pudieras Ayudar Vente No sé Estate aquí Mejor Estate aquí Mejor Todavía Vale De momento Vamos a ver Encontro de la situación Fuerte Fuerte De ahí Ahí Aguanta, aguanta Muy bueno, muy bueno Uy, un tigre Un puñete de tigre Uy, le ha caído mucho daño con mi halka Otro tigre Dios, saca el daño Dos tigre Ataque más uno Necesito ir retrociendo un poco Casi una cantidad inconsiderable de tropa Fijaros, es... Madre mía, que ataque Que ataque El italiano es impresionante Como está haciendo, eh Ha aguantado y bien No ha aguantado como debería Venite Venite aquí Fuego Fuego Ha sido mal Situo aquí un poquito más A ver Aquí, sí Venga, a ver Vale, bien Estupendo De un solo golpe Bien Puedo utilizar dos cazas para... ... ... Seis A ver Donde tengo mi otro caza Vente aquí Este tiene prioridad Estupendo Fuego el uno Retrocede Retrocede Fuego guardado Malo 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 el ataque Malo el ataque Venga Mejórate tú A ver A ver Cómo lo hacemos Puñetera Me he cargado dos Voy a retroceder Un poco más Joder Tengo ya La puñetera Venga Control ahí Vente por aquí abajo Venga A ver si llegas Vente aquí A ver tú Urgentemente Ahí O no Para no tener mucho problema Hasta aquí Vamos a tocar por aquí Vamos a intentar apoyar por aquí atrás ¿Vente? Vamos a intentar apoyar por aquí atrás Vamos a intentar apoyar por aquí atrás Venga Te vas a poner A ver Venga Mejoría de unidades Vamos a ver Venga Vamos a retroceder Vamos a retroceder Que aluvión de tropas Increíble Lo que tengo aquí De tropas italianas Y aquí las tropas alemanas Nooo Esto es temible Apoyado por dos Un 3M Aquí tenemos el 3N Se la ha destruido Nooo Aquí no me voy a hacer Así que ahí está Bueno Bombardero Como ha caído Aquí sigue luchando como un titán En la unión de infantería A ver si los tanques aguantan aquí En terreno de despejado Esta unidad está Tengo que intentar abrir hueco aquí Venga Tengo parados a ver Antitanque Te pones aquí Bombardero Tástico A ver Maraud Ponte aquí Tú A ver lo que podemos hacer Uno Bueno pues uno A ver A ver A ver si controlo Donde está Tú Tú Qué mal ataque Malísimo Y encima me ha respondido Horrible Vamos Bueno vamos a protegerlo Vaya chulo De ataque Vale bien No hemos frenado ahí Este está hecho pedazo A ver si podemos hacer algo Bien Uno quita de en medio Venga a ver A ver Está todo perdido todavía Mejora Ah Venga Ahora 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 De atacar De acuerdo Venga Bravo ahí A ver Mis marineros Fuego Vaya Churro De ataque Fuego Estupendo Ahí sí Venga retrocede Tropas Tú Tropas Ala Ahí Muy bien Tomás por saco Vámonos Muy bueno No tan bueno Retrocede Un poquito Venga Otra infantería Ahí Fuera Y mantengo posición No me fío Ni un pelo De esa unidad Arriba Voy a proteger Un poquito Por aquí Por si acaso Bueno Más o menos Controla Ahí la situación Esta unidad Quizás La que veo En peor situación Porque este El aeródromo Va a durar Poco en manos De alemanes Como no mande Alguna que otra unidad Más Esta no aguanta El ataque Del M4 Y del Hellcash Está vendido Bien Le hemos pillado El bombardero Y esta es caza Si caza Tengo que cazarlo Si o si Destrozado Otro Otro Harkankankai Abandonado Este Está demasiado Para ello Un bandero Piado Bien Hay que quitarlo En medio Tengo que ir Y la posibilidad De atacar No alcanzaba Aguanta Un momentito Aguanta Que bonito El espíritu Ya sabes lo que voy a hacer Voy a atacarle Vamos Prioridad máxima El tigre Y el La unidad de infantería Ahí Ahora mismo En su vehículo Voy a ir a por ello Mientras tanto Voy a centrarme ahora Cuatro ahí Bien Tres Vamos Vamos a disparar Ahí Por disparar Tú te encargas Este Tú aquí Retrocede Venga Vamos A dar un poco De suministro Ahí Dos Dos Vale Los controlamos Bien Estupendo Venga Vente aquí Vamos a ver Qué puedas hacer Bravísimo Bravísimo Vente Vamos a ir a Por esto Fuera Fuera Venga Ya Vamos a ir Ence Tú deberías de encargarte Vale 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 Uno Vale Mételo aquí Vale Dos Vale No le hemos hecho nada uno por aquí controlo aquí infantería quietecito voy a aprovechar ahora subo aquí controlo ahí volvemos a recuperar el aerodromo lo tenemos todo la fuerza aérea que no me quede nada atrás si, están los 3 tácticos están los 3 cazas vale puedo poner otro helca a ver, perdón este es muy superior, ¿no? joder, que es el superior, vamos a ver ahora todo se va a decidir estos vienen directo, ya saben a lo que viene, ¿no? al paráero de duermo que es un objetivo pues aquí, bueno, vamos a tener el apoyo de 3 bombarderos tácticos tenemos ahí un caza también dos unidades de infantería podríamos disponer una tercera por aquí rápidamente y dos helca vamos a ver lo que hacemos si somos capaces de pararlo, ¿no? el mayor problema es el tigre el tigre es el que puede marcar la diferencia bueno, aquí ven mucho la fuerza italiana prácticamente ya está desmoronada ¿se ha perdido desmoronada? menú golpe me ha dado la verdad que es muy débil la artillería mecanizada es muy vulnerable al ataque a él es que no me puedo perdir si me da me voy a dar bueno, aquí está el que salió antes subiendo buena respuesta ahí muy buena muy buena aquí se ha quitado ya sin infantería la ofensiva alemana tanqueta muy tocasta cuidado vamos a ver hay que intentar ayudarla como sea a ver joder esto sí que ha sido ayuda estrella plata y héroe extinguido ataque más 2 genial vamos a apoyar aquí venga muy bien fenomenal artillería vamos uy me he quedado sin munición tengo que retroceder retrocedo aquí aquí puedo ayudar no lo tenemos ahí arriba hombre a ver a ver vente todo aquí bueno no lo he liquidado pero está bastante mal estrecha ahora voy a quitar el momento en medio porque ahora hay que detrás lo que hay que detrás sí ahora lo desataque vamos a ir bueno fuera muy bueno a ver si puedo adquirir de momento nada es que 5-1 ya ve bueno sigue avanzando a ver por aquí por la montaña que podría salir bien bien estupendo ahora tenemos 3 helca 3 de infantería tenemos bombardero táctico lo vamos a destrozar en el siguiente turno bueno no sé qué motivo a ver por aquí cómo íbamos necesita mejoría venga fuego bueno el ataque naval fuego venga esa puñeta de artillería italiana mecanizada son duros son duros pero bueno más duros somos nosotros mejor tú estás tú estás vale venga mejoría quieta tú ahí pues aprovecha para mejorar vale la tropa italiana como hemos visto totalmente destrozada se le quedan 3 unidades y 2 de ellas pues prácticamente como para decir adiós el ataque alemán bueno pues ha sido también destrozado ha sido en menos número pero unidades muchísimo más de miles que la italiana y de 2 tigres le quedan y vamos a destrozar el siguiente turno también voy a ver si puedo liquidar las formaciones aéreas que tengo aquí aquí le hemos hecho daño le hemos quitado a 3 nos ha hecho daño a él pero los objetivos han sido añadidos captura las ciudades de Butera y Nicemi a ver Nicemi a ver bueno pues aquí las tenemos a ver ese zoom aquí y aquí vale nos vamos a preparar para ello de momento primero lo primero es lo primero 3 mejor todavía pero bueno ya sabéis esto que significa a ver vas a aprovechar tú si de todo modo tengo que mejorar vale y vamos a ver que elemento toma por este tu repostaje uy que mi boca ahí muy bueno fuerza aérea alemana bueno italiana destruida incluso la alemana y le queda aquí un aeródromo me imagino que la idea podría ser ir y tomar ese aeródromo con la unidad de Paracas porque tenemos cielo abierto voy a aprovechar también para mejorar obviamente mi bombardero todas las tropas también las voy a mejorar obviamente y vamos a cuanto esté en predisposición para avanzar avanzaré un canter vamos a ver si cerramos ya definitivamente aquí es durillo es durillo ¿tú me hubieras aquí? tampoco eh aquí todavía esta unidad hasta que el headcast hasta que porque lo que quiero es aprovechar y ahí mejor mandarle reemplazo bueno a ver como está el cielo unidades vale yo siempre miro a ver si puedo comprar alguna unidad porque pueda ocurrir milagro tengo 6 turnos para tomar los 2 objetivos no sé qué resistencia quedará bueno hay lluvia pues aprovecharé para más o menos primero para tenerlos cerquita de aquí tú mejor a té tú también aprovecharé ese cielo obviamente a ver no hay nada uy que me hubiera tan mal incluso pues lo he dejado lo he dejado porque no me lo podía creer venga todo el mundo hacia arriba hacia arriba qué posibilidad venga vente tú bueno tú de momento no puedes hacer nada vente tú aquí de momento ahí concentrándose todo el mundo no es la más ideal lo sé perfectamente vente tú por aquí también te vas a venir por esta zona suministro esa una unidad ahí buena pues avanza avanza un poco tú mejora vente aquí vente aquí vente aquí tú vente aquí tú tomarlo tomarlo podía haberlo tomado oh ya lo he tomado esas cosas que ocurren que dudas un momento es que lo había visto con el el haircut pero es que me parecía increíble que no hubiera nadie pero estas cosas que pasan a veces piensas que no puede ser algo tan tan sencillo y te llevas la sorpresa del cielo te vas a venir aquí bueno pues vamos a aprovechar para atacar protección aérea tú te pones aquí que te voy a mejorar a ti esto que se prepare ya un poco más adelante ahí bueno veinte tú también todo el mundo hacia adelante tengo que esperar un poco a ver voy que tampoco está moviendo ya tenemos fortillería vamos te vas a hallar dentro tengo toda unidad de infantería que pueda atacar los rangers también quizás esta unidad que tengo cuatro unidades pueden atacar dos de artillería tengo un bombardeo táctico dos en cuatro un jelka aquí lo tengo todo preparadito para el golpe a ver supuesto golpe definitivo supuesto golpe definitivo este no llega si va a llegar este este fuego fuego el uno nada no hemos conseguido nada fuego el dos protección aquí entre aquí otra unidad preparada aquí por si hay que ayudar con el bombardeo táctico mejor lo utilizo con este bueno genial vamos increíble muy bueno tomado el objetivo tú aguanta vente aquí un pasito atrás que no tenga el factor ahí interesante que salga vente por ahí tengo para acá fuego el uno fuego el dos a ver si me he hecho daño ya tenemos ahí también de infantería en predisposición taca malo malísimo los dos ataques malísimo también el ataque del m4 horrible bueno finalmente hemos conseguido después de cuatro ataques cuatro y dos bombarderos que ha sido temible bueno ya lo tenemos ya lo tenemos todos los objetivos hemos aguantado la defensa ahí estamos viendo también los dos objetivos que nos han dado vamos a ver bueno pues triunfo la verdad que ha estado muy bien porque hemos aguantado muy bien esa línea defensiva ha sido increíble porque tenemos en la parte digamos oeste un despliegue importante de tropas italianas ha sido abrumador impresionante me he quedado fuera de lugar cuando he visto tantas tropas no es que fueran mejores que las nuestras todavía hay que decirlo pero la cantidad pues a veces pues acaba decantando la balanza luego teníamos en la zona oriental la zona este que ahí si teníamos un contingente menor pero importante de tropas alemanas y obviamente con nada menos que con calidad unidad de calidad como he visto ahí teníamos esos tigres hemos tenido el panzer 3N el 4M bueno realmente los más temibles eran todos se ha dicho los tigres ver los tigres en acción y ya lo habéis visto es muy difícil para lo tienes que lanzar todo lo que tienes para acabar con ello pero bueno hemos conseguido luego después de esa buena defensa hemos recibido órdenes del alto mando para ocupar dos localidades más que nos quedaron dos objetivos y bueno realmente ya con las tropas totalmente destrozadas italianas y alemanas pues ha sido bastante sencillo y no ya con una superioridad que tenía a mi favor que bueno era prácticamente imposible que pudieran aguantar mucho así que esto ha sido todo y vamos a ver ya antes de despedirnos que órdenes bueno si esto ya está muy bien las felicitaciones y demás y lo vamos a dejar aquí el 15 de junio de 1943 pero esto será en el siguiente vídeo así que me despido a vosotros un saludo y hasta muy pronto chao y lo vamos a dejar aquí y lo vamos a dejar aquí